Marra la rompe toda después de atender a los patoteros. Son unos energúmenos. Y del otro lado tenemos unos energúmenos que lo único que tratan de hacer es daño, es complicar la situación de la Argentina. No respetan la democracia, no respetan los diferentes poderes, no respetan que se esté legislando. Después del episodio vergonzoso de ayer en el que patoteros K empezaron a amenazar a Marra, el legislador fue recontra contundente en una entrevista diciendo que los K, que están intentando desestabilizar son unos energúmenos que no respetan los poderes ni la Constitución. Lamento que se haya repetido en cuestión de que otros legisladores nacionales hayan sufrido el mismo tipo de agresiones. Realmente estas no son organizaciones, ya se están haciendo de manera sistemática, se hacen a altas horas de la noche y hay que empezar a tomar en consideración qué es lo que está pasando con este grupo de delincuentes. Lo único que hacen es buscar agresiones a referentes políticos. Y del otro lado tenemos unos energúmenos que lo único que tratan de hacer es daño, es complicar la situación de la Argentina. No respetan la democracia, no respetan los diferentes poderes, no respetan que se esté legislando las cuestiones que se debatieron durante una campaña política, lo que después la gente votó, lo que la mayoría votó, y de un gas en desagredir. Y por supuesto me empujaron, me escupieron, insultaron, me amenazaron. Si yo reaccionaba podía terminar en una situación bastante trágica, porque eran demasiados. Me trataban de rodearme, corrían de atrás, pero después me trataban de rodear. Yo seguí caminando hacia adelante y yendo hacia mi auto sin custodia para poder retirarme rápidamente y evitar que eso se intensifique. Estas personas querían agredirme y estaban organizadas y ahora se nota y se demuestra que lo hacen de manera sistemática. Marra volvió a destacar que el grupo, además de ser tremendos cobardes, aprovecharon que los liberales siguen saliendo sin escolta debido a que no son tan odiados por el pueblo como el kirchnerismo, que no llegan ni a caminar dos cuadras sin ningún tipo de escolta. Gracias por ver el video.